Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un vídeo más para mi canal bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo una curiosidad del modo creador que tenemos aquí vamos a entrar y pues aquí estamos ya en el editor de niveles y es mostrarles como hacer los cubos o estructuras que pueda tocar la flecha o el wave como el llame como podemos ver vamos a darle aquí a jugar y vemos que funciona totalmente pues normal los cubos estos como pueden ver el wave no muere y esto no pasaba en la versión del editor anterior básicamente esto es bastante fácil de hacer hay mucha gente que no lo sabe hay mucha gente que no lo ha descubierto porque no está nada explicado no hay una guía ni nada por el estilo pero la verdad es bastante fácil simplemente colocas el cubo como podemos ver colocas un cubo el cubo aquí el cubo que tú quieras tiene que ser un cubo no puede ser un enemigo un pincho o algo así tiene que ser un cubo una estructura así que el cubo pueda tocar pero el wave no lo puede tocar sin este trigger se le podrá llamar esta este comando que se pone aquí que simplemente una vez se le pone por encima y ya ya de funcionar normal como pueden ver lo ponemos y el wave puede tocar simplemente el la estructura donde pongamos el trigger este hace bastante fácil de hacer también les voy a mostrar un tipo de bug o curiosidad que pasa con el orbe este del nuevo como podemos ver ahí se va hacia abajo no se la verdad que como programo esto pero se un poco un poco raro verdad debería morirse ya que si ponemos el los orbes estos los orbes normales y anillos estos de la 1.0 los normales de toda la vida debería morirse así como vamos a probar ponemos aquí esto y ponemos aquí esto ahora si debería morirse al tocar contra contra el suelo pero pues con este orbe nuevo no pasa eso vemos ahí bueno vemos ahí que debería morirse pero no sucede eso y es algo bastante raro también si ustedes saben algo que pase en el editor algo así que hayan descubierto ustedes pueden dejarlo en los comentarios si se puede hacer un video de lo que pues de lo que se sepa verdad de este nuevo modo de editor que hay muchas cosas nuevas y que muy pocas personas saben como pueden ver debería morir debería pasar eso y con este orbe nuevo no no sucede eso simplemente avanza hacia abajo y es algo bastante raro y bien chicos eso sería todo ya saben para poner los cubos estos nuevos del wave de la flecha de como sea que le llamen simplemente colocan la D sobre el cubo y es algo bastante fácil de hacer y pues este otro bug o algo así que es una curiosidad del monitor que también quería mostrarles así que bien chicos eso sería todo recuerda apoyar el video con un buen like y suscríbete y nos vemos la próxima hasta luego